¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Como os pregunté por redes sociales, sobre todo Twitter, Instagram y aquí en Youtube sobre qué muñeca queríais ver la siguiente de las nuevas que había recibido y yo creo que en mayoría todos queríais ver todas, ¿no? pero creo que sí que mucha gente pidió Floralobics, así que aquí está de todas formas, si no es esta la que tú querías ver, no te preocupes porque pronto haré de todas, así que paciencia y bueno, vamos a ver cómo es Empezando por la caja, arriba a la derecha, no a la izquierda, a la derecha tenemos el logo Wings, debajo pone diseñado en Italia, contenido online gratuito y todos los canales de televisión chino donde se pueden ver ahora mismo las Wings abajo una imagen de Floralobics con el nombre de la colección que es Lobics Fairy y luego tenemos aquí la cajita que viene con la muñeca así se ve por la parte de atrás y justo en medio tenemos el logo Wings diseñado en Italia, el nombre de la colección contenido exclusivo online para ti las cuatro muñecas que componen esta colección la cajita que aquí nos dicen que tiene dentro un espejo, la llave y que las alas baten de verdad aquí tenéis la muñeca tal y como se ve nada más sacarla de la caja con sus accesorios y en este punto os quería aclarar que y esta muñeca como habéis podido ver un poco en la caja es una edición especial solo para China aunque realmente lo que es la muñeca ya se vendió creo que en 2011 para diferentes países de Europa aunque a España creo que no llegó pero a muchos otros sí y ahora en 2016 se ha sacado una reedición de varias muñecas de la cuarta temporada donde toda la caja es totalmente nueva no tiene nada que ver con lo que se sacó entonces y es exclusivamente para China así que tú si realmente quieres conseguir estas muñecas es muy complicado comprarlas si no vives en China porque es exclusivamente para el mercado chino y a no ser que encuentres a alguien o conozcas a alguien que te pueda comprar las muñecas allí y que te las envíe a ti es verdaderamente complicado conseguirlas pero bueno sigamos empezando por la cara mi bella flora tiene los ojos verdes con una sombra de ojos en color rosa muy clarito con brillantina los labios en color rosa un poquitín más fuerte un poquitín de rubor como anaranjado y las cejas también son naranjas el peinado son como dos moños bien arriba de la cabeza con dos flequillos a cada lado en un color bastante rubio y el resto del pelo es un tono así como caramelo y como veis por detrás tiene que esos dos moños se acaban en una coleta y el resto del pelo cae para mi gusto el pelo está bastante bien no venía nada enredado se puede peinar fácilmente así que para mi está muy bien sí que igual haría falta lavarlo pero bueno en general está aceptable en cuanto a la parte de arriba del vestido tenemos esa parte rosa que es un color más fuerte con la parte verde que es una tela diferente realmente no he visto muchas muñecas con esa tela que es súper súper suave parece como terciopelo y luego las mangas son así bastante anchas que realmente no se ajustan nada al brazo de flora entonces pierde un poco la estética y en cuanto a la falda es así rosa con esta tela que parecen como rayas y tiene otra vez la tela verde súper suave con dos avalorios en color azul y cuatro cintitas a mí este detalle me gusta mucho y además me parece que queda súper bonito pasando los zapatos como veis y seguro que reconocéis son los de Bloom Belibic solo que están pintados en verde y azul luego en la parte de arriba les han añadido tela en verde y en rosa que es esta que es muy suave y esta tela además lo que le pasa es que se puede subir y bajar o sea lo puedes quitar poner lo que quieras no están añadidos o sea no están pegados a los zapatos en cuanto a las alas creo que igual es mi parte favorita tienen el borde en color azul y en verde en purpurina y en medio hay como rombos que son en rosa pero tiene un no sé un plateado por debajo o algo así que brilla con la luz y detalles por dentro también en purpurina verde luego el fondo de las alas tiene parte en un rosa clarito luego un rosa más fuerte y abajo un azul bastante claro ay a mí me tienen enamorada es que me encantan las alas y bueno aquí os quiero simplemente enseñar cómo es eso de que baten de verdad entre comillas y es que si tú mueves una ala pues la otra también se mueve y por supuesto las alas son de quita y pon mediante esta X que se saca súper fácil y se mete también muy bien junto con la muñeca también venía esta cajita que es como a mi parecer es como un cofre ¿no? y también venía esta llave que se supone que es para abrir la caja pero os adelanto de que no intentéis abrir la caja con la llave porque no funciona yo he intentado abrir y no se abría entonces al final lo que he acabado haciendo es abrirla pues con las manos y realmente se abre muy fácil o sea no se rompe ni nada y nada más abrirla tenéis un espejito por dentro y sin más un hueco para meter cosas y bueno pues eso ha sido todo espero que os haya gustado mucho Floralobics a mí personalmente me tiene enamorada de verdad que me ha gustado muchísimo en la caja me gustaba pero fuera cuando ves todos los detalles la textura las alas como brillan dices ¡qué bonita por favor! en serio pero bueno decirme en comentarios que os ha parecido cual queréis ver la siguiente y nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta luego! y nos vemos en el próximo vídeo